Por el mundo está en su viaje y yo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Mami voy a montarte en mi spring Yo te juro voy a comerte el churrasco pandorquín Pa' que tengas, tengas claro quiénes somos los kings Por el mundo está en su viaje y yo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Mi música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo se vuelve necesario Cuando yo mil canta, todas ellas menean Con Warner Tibitonia ya se va pa' que la vean Menea, menea, menea Menea, 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 menea Menea, menea y esto es pa' que tengas sexo Que si te gusta que te vean Menea, menea y esto es pa' que tengas sexo Que si te gusta que te vean 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 Otra vez, DJ Tommy Rocha, detonando la pista